Te confío en el secreto Como mi alma Dios, como mi corazón A este gran amor Hace tiempo lo contengo Esperando el momento Para decírtelo Te propongo que seas mía Abre tu corazón Nombre del amor Y déjalo entrar Elegí esta ocasión Y no antes por temor A escuchar el tenor ¿Cómo empezaré mañana? ¿Serán las mismas palabras? ¿O quizás tú no te beses? ¿O tan solo te calentes? Ahora que ya estás dormida Pasas que yo me decida Mientras él Sigue atormentándome Te propongo que seas mía Abre tu corazón Nombre del amor Nombre del amor Ahora que ya estás dormida Ahora que ya estás dormida Pasas que yo me decida Mientras él Sigue atormentándome Mientras tú no te beses 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 Mientras tú no te beses